Desde ya queremos invitarle para que conozcan Cañas Guanacaste, corazón del riego, somos Ciudad de la Mista, vamos a mostrarle un poquito de lo que es Cañas Guanacaste. A Bicefaltas está el rebondel Choroteca, uno de los mejores rebondeles a nivel nacional. Pero también en Cañas Guanacaste tenemos a personajes, por decirlo así, personajes del pueblo. Ustedes van a conocer a Nelson Corrales, más conocido como Chito. ¿Saben por qué? Porque él tiene una ramita en su estómago. ¿Quieren verla? Ahí les va. ¿Hace cuánto aprendió usted a hacer esos sonidos? ¿Cómo lo descubrió? Desde que era niño en la escuela, empecé a practicar y descubrí que tenía una rana en el estómago. Entonces al tocarme la suena. ¿Puede sonar otra vez para escucharla? Oígala. Ahí la tienen la ranita, para que la conozcan, para que la oigan. Bien, esperamos que nuestra corta visita por Cañas Guanacaste les haya gustado. Nos encontramos en una próxima. Somos Costa Rica y sus provincias. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño recorrido que hicimos acá en Cañas Guanacaste. Será hasta una próxima, si Dios lo permite, para estar nuevamente compartiendo con ustedes otras imágenes, otras historias, más de nuestro cantón y por supuesto de nuestra provincia Guanacaste.